Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de 10 fragancias que son excelentes. Excelentes para el uso en calor extremo, pero para el uso cotidiano. Ya que ya te hablé de 10 fragancias que vas a poder utilizar para salir a una fiesta, para ir a un antro, para ir acá en calor extremo, pero no para el uso cotidiano. Así que pues, vamos a empezar con la única que es la más hablada, obviamente, y debe estar en esta lista porque es conocida, porque es bastante buena y estamos hablando de Aqua y Yo. Esta es la única repetida. Esta es una fragancia que es bastante sencilla, ¿ok? Es una fragancia que te va a recordar en sí al mismo ADN de Aqua y Yo, que es cítrico afrutado amaderado acuático marino, pero la mayor diferencia es que aquí sobresale específicamente acerca de la mandarina. Por lo mismo, va a ser la fragancia un poco más juguetona, incluso un toque más juvenil. Sigues teniendo las notas marinas acuáticas que son, pues, original del mismo Aqua y Yo, con estos toquecitos de notas amaderadas que son secas, junto con patchouli. Pero la mayor diferencia es que ahora tienes un poco más del patchouli sobresalido, lo cual es la fragancia un poco más versátil, un poquito más utilizable en todos los ambientes. Gran duración, gran proyección y gran generación de cumplidos. Y la siguiente es una que tienes que tener bastante cuidado y estamos hablando acerca de Dolce & Gabbana All Intense. Efectivamente, la versión All Intense sí está Max Intensa. Es una fragancia muy utilizable, muy marina, muy acuática, muy playera para ser específico, ya que vas a tener mandarina y toronja como las notas principales. De estas dos, las que más llega a resaltar es la toronja, que incluso muy por debajo de la mesa te puede recordar a que es la Mancitea de Louis Vuitton. Pero también tiene vallas de enebro para hacerle un toque dulce, las notas marinas y almiscre con vetiver para hacerla un poquito más fresca y claro que sí, más utilizable. Pero tenemos un problema acerca de esta y es una fragancia que muchos te van a decir que es una porquería. ¿Por qué? Porque esta sí depende bastante del pH que tú tienes, ya que varias personas van a decir, sabes que cuando yo me la aplico huele a huevo podrido, tal cual. Por eso yo te diría que esta sí te recomiendo que la pruebes antes de adquirirla. Es una fragancia que sí se merece que la pruebes antes de adquirirla porque esta es otra cosa. O Intense. Efectivamente, es más intensa, va a proyectar muchísimo más y además tiene una duración más, más que para defenderse por el tipo de fragancia que es. Una fragancia fresca, limpia, marina. Es conocido que no va a durar mucho, pero en este caso vaya que te sorprende. No tiene una edad establecida, no tiene nada establecido y la siguiente es un flanker de la misma. Y estamos hablando de su lanzamiento más reciente que es la Italian Love. La Italian Love es una fragancia que si a ti te gusta la toronja en exceso, el pomelo también conocido, te gusta en exceso y es una de tus frutas favoritas, aquí la vas a tener en exceso. La mayor diferencia entre esta y la Forever, que la Forever se inclinaba más a simplemente el puro pomelo, es que ahora tienes unos toques más oscuros en sí de la fragancia, con las hojas de violeta subidas un poquito más de tono, que en lo personal a mí me gusta más porque se huele un poquito más madura, un poquito más oscura, a diferencia de la Forever, que la Forever pues se huele más tal cual como si fuera un refresco de toronja. A diferencia de esta, que esta sí se huele como si fuera un perfume, pero a la misma vez tiene la toronja, entonces esta te va a hacer de durar un poquito más. Además, esta es una fragancia que en lo personal está más dirigida hacia un público juvenil, te voy a ser sincero, pero no se huele nada, nada mal en un público mayor, pero sí tienes que tener cuidado con las atomizaciones. ¿Por qué? Porque con dos, tres atomizaciones puede que no dure mucho, te voy a decir la verdad, te tienes que aplicar unos 15 a 10 gatillazos para que tenga un desempeño un poquito más bueno de lo normal, pero ese es un pequeño dato que te quiero dar. Con este sí, aplícate un poquito más. Con la Light Blue no es necesario. La siguiente es Azarochrome Autoparfum. Su nuevo lanzamiento. Puede ser esta o puede ser la versión Extreme. Te voy a ser sincero, yo me inclinaría más por la versión Autoparfum por el dato, bueno pues, primero que nada porque es la novedad. Es una fragancia que en la salida te sigue recordando en sí al mismo que en este caso es Mandarina, ¿ok? Es Mandarina cítrica, la parte dulce, pero también tenemos Lavanda que también va a funcionar como la parte dulce, ¿ok? Una de las cosas más importantes acerca de esta es que contiene Pino, ¿ok? El Pino mucho lo pueden relacionar como que es para una persona mayor. Te voy a ser sincero, yo no. Yo lo relaciono bastante como si fuera Elegancia Pura y en mi parecer es lo que vas a encontrar aquí. Es una fragancia que no tiene un rango de edad establecido, sin dudarlo, pero sí tiene un poco de nivel de seriedad que requiere para poder utilizarla, ¿ok? Si eres una persona muy feliz, muy fiestera, probablemente esta no sea la mejor a decir verdad, pero vaya que le te recomiendo que la intentes. Es una fragancia que la huelo más en una persona que es bastante seria, que ya sabe que quiere en la vida en pocas palabras. La siguiente es Legend Spirit de Mont Blanc. Una fragancia estupenda para el uso cotidiano en días de calor y calor extremo. Es una fragancia muy sencilla. Se basa específicamente sobre pumelo, notas acuáticas, un toque de lavanda, cardamomo, almizcle y notas amaderas. Es una fragancia que te va a recordar bastante a Invictus, pero la mayor diferencia es que se huele aún más limpio. O sea, se huele aún más limpio que Invictus en sí. En mi parecer esta, a pesar de que es más barata, es mucho mejor en el sentido para el uso cotidiano. Ya que es una fragancia que no va a llamar la atención en exceso, ya que sí, sí va a llamar la atención en lo normal. Pero no en exceso. Es una fragancia que tanto para el uso cotidiano, para ir a una fiesta y ir a un antro va a funcionar perfecto. Pero ten en mente algo. Es una fragancia que muchos la van a utilizar y muchos la han utilizado y la están utilizando. Por lo que puede llegar a parecer que es una fragancia que no seas un olor único. Pero hay que dejarlo en claro y es que es un excelente, un excelentísimo olor. Gran duración, o sea, gran, gran duración ahora que lo pienso. Y una proyección bastante decente si lo que deseas es utilizar 3 a 4 atomizaciones en el uso cotidiano. Esta yo lo inclinó más para un público juvenil. A diferencia de la siguiente que es Versace Pure Ohm. Que esta prácticamente es como un Allure Ohm Sport o Extreme. Pero la mayor diferencia es que está más diluida de tono. Y la calidad, a decir verdad, no es la misma. Pero como es para el uso cotidiano no nos va a afectar mucho ya que el precio es bastante accesible. Pero en sí la fragancia es muy sencilla ya que tienes algo cítrico, tienes neroli, tienes un poco de almizcle, notas amaderadas. ¿Qué te hace en la fragancia? Algo estupendo. Tiene una duración, mira, no es la mejor duración pero es buena por el tipo de fragancia que es. La proyección sí, o sea, de una vez lo voy a decir, tiene una gran, gran proyección. Más que afirmado, pero la duración puede que no sea la mejor del mercado. Pero por este precio, te voy a ser sincero, no te vas a quejar. Es una fragancia que en lo personal yo la inclino un poquito más hacia un público mayor, pero no se huele nada mal en un público juvenil. Ya que para decir verdad, pues parece demasiado una fragancia seria, ¿ok? Tú la hueles y sin duda, es una fragancia seria a diferencia de Legend Spirit. ¿Son distintas? Sí, pero una se inclina más a lo un poquito serio, más playero. Y la otra se inclina más a lo fiestero, un poquito más juguetón. La siguiente es Le Male in the Navy de Jean Paul Got Tear. Y estamos hablando de que es una fragancia que te va a recordar un poco en sí al ADN original. Ya que una de las notas principales es menta junto con notas acuáticas que te hacen la fragancia. ¡Wow! Pero tenemos vainilla y tenemos ámbar gris, que prácticamente es hacerlo marino. Pero la vainilla junto con la menta es lo que te va a seguir recordando un poco en sí al ADN original de Le Male que no me molesta. Ya que no soy muy fan de Le Male actualmente, pero aquí se huele excesivamente bien. Es una fragancia que es muy parecida a Invictus, pero la mayor diferencia es que se inclina un poquito más a lo dulce, ¿ok? O sea, es una fragancia, es un Invictus, pero más dulce. Y con este toquecito de menta que te hace la fragancia, pues aún más deliciosa, a decir verdad. Es como si fuera un chicle de menta, pero la misma vez sí, pero la misma vez es un dulce. Es prácticamente la vibra que va a tener. Es una fragancia que se la recomiendo más a un público juvenil. Es un público que es más juguetón, le gusta más llamar la atención. Y sin duda es para un público que, vaya, que sabe cómo divertirse. El siguiente es de Yves Saint Laurent y estamos hablando de L'homme. L'homme, pero para ser más específicos, Colón, L'homme, o sea, es una fragancia que esta no es muy tomada en cuenta, al igual de esta línea. El olor, wow. Primero que nada, o sea, la botella azul va a tener notas acuáticas marinas de ley. O sea, sí las tiene. Pero como es L'homme, en vez de tener cosas cítricas, que es más que común, como blima, bergamota, toronja, mandarina. En este caso, no, sino que tienes naranja amarga como la nota cítrica principal. Y sigue siendo L'homme y vas a tener otras cosas más clásicas como cardamomo, pimienta, lavanda, notas amaderaditas. Y esa es prácticamente la fragancia, ¿ok? Es muy utilizable. Es una fragancia que yo sí la recomiendo, la verdad. Mucha gente no le presta atención. Se fueron por el descontinuado, que es The Ultimate, que como es el descontinuado, ay no, ya no lo vamos a poder tener. Entonces, sí. Yo te diría que esta es más que una joya. En lo personal, se inclina más hacia un público juvenil. El mayor problema es que es una fragancia que no va a tener la mejor duración, ¿ok? Tiene una duración bastante decente, incluso casi como para defenderse de más. Pero lo entiendo por el tipo de fragancia que es. Pero ¿sabes qué? Sí tienen exceso y estamos hablando de proyección. Ya que sí te puedo afirmar que es un bismow durante dos a tres horas, la verdad. Pero ya después de la tercera o cuarta hora, no es como que se muere por completamente. Pero sí es como un, ah, se relajó bastante. Es una fragancia que es juguetona, divertida. Es como el chico que es deportivo, pero juguetón y amistoso a la vez. Que no hace nada malo, no fuma, no toma. Eso es prácticamente la fragancia. El siguiente es CK Everyone. CK Everyone, pero estamos hablando de la versión Autolite. ¿Por qué? Porque sí, o sea, proyecta más, la verdad. Esta es una fragancia que el olor es bastante sencillo. Si te lo puedo relacionar con algo, me recuerda bastante como si fueran los polvos preparados con agua, pero de sabor naranja. Porque eso es prácticamente la fragancia, ya que contiene nada más y nada menos como naranja, como la nota principal, jengibre y unas notas acuáticas que uff. Y sin mencionar que en el secado llegas a detectar una que otra nota maderada junto con patchouli. A decir verdad, esta es una fragancia que yo sí la recomiendo, más que nada para el uso escolar. ¿Por qué? Porque es una fragancia que se huele muy fresca y a mí, no sé por qué, pero yo la huelo y me da energía. Es una fragancia como que me tomé una bebida deportiva de sabor naranja, entonces me da energía prácticamente. Es una fragancia que por el costo y además de que es para todos, everyone, tanto hombre como para mujer, una persona, un niño o un adulto lo va a poder utilizar sin ningún problema. Y además de que el costo es bastante excesivo. Esta es una fragancia que te da energía. Bueno, a mí me pasa eso. Y la siguiente, para terminar, estamos hablando de Bad Boy Cobalt de Carolina Herrera. Mira, esta fragancia, no sé por qué, pero dije, ah mira, hace mucho que no me la pongo, o sea, la voy a probar. Y la probé y te voy a decir algo, qué cosa tan grandiosa. Es una fragancia que es perfecta para el calor extremo, o sea, es calor extremo, sí, va a funcionar de ley, pero es dulce a la misma vez. O sea, qué cosa más deliciosa. Primero tienes algo picante, que es pimienta rosa, algo normal, pero tenemos lavanda junto con ciruela, que es lo que le da la vibra dulce a la fragancia. Lo que lo hace, prácticamente, lo delicioso de la fragancia. Y para rematar, tiene notas amaderas, o sea, es una delicia de fragancia. Tiene una proyección, wow, o sea, no sé si es porque me aplico demasiado, pero wow, que tiene una buena proyección. Y la duración, vamos a ver. O sea, no es la versión de Parfum, o sea, no va a tener la duración de la Parfum, que son 8 a 12 horas fáciles, sencillas. Pero vaya que se defiende por el tipo de fragancia, que es caluroso, dulce, y además, a pesar de que la vas a poder utilizar tanto en el uso cotidiano, también la vas a poder utilizar en una fiesta cuando haga calor. O sea, es una excelente fragancia. Sin duda, no le tomaron mucha atención, pero wow. Así que, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y soy José Pablo. Recuerda darme la like y a like. Y entonces, que no me ha gustado, sí, en mi Facebook, Instagram, TikTok, y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos vemos. ¡Gracias!